Su gloria cubrió los cielos Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza El resplandor Rayos brillantes salían de sus manos El resplandor fue como una luz Y allí estaba escondido su poder Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza El resplandor Rayos brillantes salían de sus manos El resplandor fue como una luz Y allí estaba escondido su poder Hay un poder que consume Fuego divino que quema Y no se puede apagar Es que no se puede apagar Es que no se puede apagar No se puede apagar No se puede apagar No se puede apagar ¡No se puede apagar! ¡Vamos a tu manita al cielo ahora! ¡Ahora!